LUNA DE MI LUNA EN FLOR SILENCIOSO ARDOR QUE CLAMAS ROSTRO DE MI ROSTRO EN PAS SANGRE DE MI SER TU SAL PASOS DE MIS PIES ATAR SUEÑO DE MI SUEÑO ALADO GOLPE A GOLPE POR LA MAGIA PÁJARO DE LA NOSTALDIA SONORA COMPLA DEL ALMA VIDA LA SOMBRE VIDA GOLPE A GOLPE A GOLPE TARDE DE MI TARDE EN LUZ REDENCIÓN PARA MI CRUZ TIERRA DE LA TIERRA MÍA SUEÑO DE MI NOCHE FRÍA CERRO DE MI CERRO AZUL NORTE DE MI NORTE TÚ HERIDO CIELO QUE LLORA LECHE DE BRAZAS Y AURORA GOLPE A GOLPE POR LA MAGIA PÁJARO DE LA NOSTALGIA SONORA COMPLA DEL ALMA VIDA LA SOMBRE VIDA ALMUZ Cuero de mi cuero al sol Pulso mi pulso de voz, caja de nunca herida Una razón de mi vida Pobre de mi pobre piel, sin tu latido mujer Ceniza de mi ceniza Tu paso quema la brisa Golpe a golpe por la magia Pájaros de la nostalgia Sonora cobra del alma Vidalas sobre Vidalas Vidalas sobre Vidalas Vidalas sobre Vidalas 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 sobre Vidalas Vidalas sobre Vidalas